¿Qué es el plan del Eterno? Con demostración del Espíritu y de poder. O sea, con señales, con prodigios y con milagros. Para que el mensaje sea irrefutable, que el Espíritu del Eterno testifique con nosotros. Mientras nosotros compartimos el mensaje, el Espíritu del Eterno testifica haciendo señales, prodigios y milagros. Y Yeshua se movió así. Cuando él comenzó a anunciar las buenas nuevas, todos recordamos que descendió sobre él el Espíritu del Eterno. Así en el río Jordán. Y comenzó a hacer una labor extraordinaria. Había mucho celo en el Maestro, mucho fervor, mucho poder de Dios. Y por supuesto, mucha pureza. Cuando él predicaba, lo hacía con autoridad. Las personas eran impactadas. Se compungían. Me imagino que un sinnúmero de lágrimas rodarían por las mejillas. El mensaje llegaba al corazón. Penetraba hasta lo más profundo del ser. Tenía realmente un impacto poderoso. Las palabras eran poderosas. La gente exclamaba que nunca habían oído a alguien hablar así. Y se sorprendían de la autoridad que él exhibía. Y mientras él iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, llevando este bendito y extraordinario mensaje, muchos enfermos se acercaban. Buscando ayuda. Muchos cautivos por Hazatán. Muchos oprimidos por el diablo. No habían encontrado ayuda en ningún sitio. Recurrían a Dios. Se acercaban a Yeshua para que a través del poder del Eterno manifestase su liberación. Todos recordamos el caso del endemoniado gadareno. Totalmente oprimido. Afectado. Toda la vida afligido. ¿Quién podría liberar a este hombre? Los demonios, cuando lo vieron a Yeshua, ya se empezaron a manifestar. Y simplemente con una orden, todos los espíritus inmundos que estaban morando de este hombre perdido, fueron totalmente fuera de él. Tuvieron que huir. Escaparon. No tenían chance. Temían los demonios al Maestro. Los enfermos. ¿Cuántos paralíticos Yeshua sanó? Recordamos aquel inválido que ingresaron por el techo, haciendo una abertura en la parte superior. Él y sus amigos, bien osados, dieron un gran paso de fe y eso fue recompensado. El Maestro dijo, tus pecados te son perdonados. Y luego dijo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. El hombre que se encontraba tanto tiempo en Betesda, ¿cómo olvidar 38 largos años? Él también fue milagrosamente sanado. Había algo especial en Yeshua. Era habitado poderosamente por el Espíritu del Eterno. Él hacía cosas que seres humanos comunes no podían hacer. Obras que hombres ordinarios jamás lograrían. No solamente había exhibiciones de milagros. También él operaba en otros dones sobrenaturales. De pronto se encuentra con una mujer en Samaria. Ve a buscar a tu marido, dice ella. No tengo marido. Y el Maestro le dice, bien has dicho en esto, porque cinco maridos has tenido. Y la mujer exclamó, Señor, me parece que eres profeta. Los dones de revelación. ¿Cómo él supo que esta mujer había tenido cinco maridos? Con Natanael. Te vi debajo de la higuera. Y Natanael quedó sorprendido. Quedó perplejo. El Espíritu del Eterno se las revelaba. Y eso hacía que su ministración sea sobrenatural, sea sublime. Sabía qué hacer en cada necesidad. El mismo dijo que lo que escuchaba del Padre, él hablaba. Lo que oía del Padre y lo que veía al Padre hacer, eso es lo que él hacía. Una vida guiada por el Espíritu del Eterno. En cada momento, en cada situación, él esperaba del Dios Todopoderoso. Él oraba. Él era capaz de pasar toda una noche entera en oración. ¿Recuerdan cuando tuvo que elegir a sus discípulos? Había mucha gente que le seguía, pero había que elegir a doce. Y uno de esos doce tendría que ser el hijo de perdición. El que le habría de entregar. No se podía equivocar. No podía fallar en la elección. El Evangelio, según Lucas, dice que pasó toda la noche en oración. ¿Y quién le mostró quiénes iban a ser sus discípulos? Sus apóstoles. Sin dudas que fue el Espíritu del Eterno. ¡Qué bendición! Él llevó por todas partes el mensaje. Grandes multitudes le acompañaban. Le tendieron trampas en innumerables ocasiones. Él siempre supo qué hacer. Satanás vino a tentarle también, en muchas oportunidades. Nunca tuvo éxito. Al principio, cuando el Maestro empieza a ministrar, noten que fue el Espíritu quien le llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y allí estuvo cuarenta días y cuarenta noches ayunando. El Espíritu nos impulsa a orar. El Espíritu nos impulsa a ayunar. Y el enemigo probó de todo. Pero finaliza el relato evangélico con que el diablo le dejó. Y se quedó, como se quedó durante toda la vida del Maestro, con sus horribles manos vacías. Llega el momento de su partida. Él muere por nosotros. Derrama su vida, su sangre. Antes de este incidente, Él es fortalecido por el Espíritu de una forma sobrenatural. Como solía, se va al monte. Particularmente al huerto de Getsemaní. Y allí Él ora. Ora con gran fervor, con gran denuedo, con gran ahínco. Y dice algo extraordinario que nosotros nunca podemos perder de vista. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ese es el secreto para no caer, para no sucumbir, para no desfallecer. Velen, quiere decir, estén despiertos y oren. Él volvió a ver cómo iba el asunto con sus discípulos. Los halló durmiendo. Suele ser la trágica experiencia de muchos de nosotros. Pero Él volvió y siguió orando, siguió clamando. Siguió gimiendo en la presencia del Eterno. Hebreos dice que Yeshua oraba con gran clamor y lágrimas. Y fue fortalecido. Vino un ángel y le fortaleció. Con esa fortaleza estaba dispuesto a cualquier cosa. A sufrir lo que fuese necesario. Para lograr la maravillosa redención. Y Él murió. Sufrió hasta lo indecible. A los tres días fue milagrosamente resucitado. Y luego de resucitar, se presentó por diferentes lugares a muchos de los discípulos. Testificando, hablando. Y le dijo cosas sublimes. Él quería que los discípulos continuasen la obra que Él había empezado. O sea, esto de llevar las buenas nuevas por todo el mundo. En el Evangelio, según Juan, el Maestro dijo, Así como el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Ahora serían enviados. Él les había dicho, id por todo el mundo y predicad este Evangelio, estas buenas nuevas a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas si me vienen cosa mortífera. Si tomaren en sus manos serpientes, no sufrirán ningún daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ustedes predicarán, en otras palabras, con señales, con prodigios, con milagros, con portentos. ¿Quién se va a atrever a dudar? Eso fue lo que dijo. Seguirán con esta labor. Y comentó algo más. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente. ¿Qué les dijo? Según el Evangelio escrito por Lucas, dice, Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Sí, van a ir al mundo a anunciar las buenas nuevas, a predicar, a enseñar, a ser discípulos. Pero quédense en Jerusalén. Dentro de no muchos días hay una fiesta. La fiesta de Shavuot. Y en esta fiesta habrá un derramamiento sobrenatural del Espíritu. En esta fiesta la gloria del Eterno se va a impartir de una forma como la que jamás han visto. En esta fiesta van a ser investidos de poder de lo alto. Quédense. Quédense en Jerusalén. No salgan a predicar sin poder. No salgan a predicar sin ese denuedo. Para que tengan resultados. Para que sean efectivos. Para que podamos hacer lo mismo que el Maestro hizo. ¿Ustedes recuerdan en el Evangelio según Juan, en el capítulo 14, cuando Yeshua dijo, las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán. Las mismas obras. ¿Cómo íbamos a hacer las mismas obras y aún mayores inclusive? A través del Espíritu del Eterno morando en nosotros. Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Cuando este bendito Espíritu se derrame, se imparte. Y usted y yo quedemos completamente llenos. Quédense en Jerusalén. Van a ser investidos de poder de lo alto. ¿Y qué sucedió? Ellos hicieron caso, por supuesto. Porque en este Evangelio según Juan, cuando el Maestro dice que haríamos las mismas obras que él hizo y aún mayores. Si ustedes recuerdan, él también dijo en el verso 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Este maravilloso Espíritu, él lo derrama sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Es dado a aquellos que le obedecen, dice la Escritura. No hay tal cosa como ser desobediente, como no guardar los mandamientos del Eterno y ser llenos del Espíritu de Dios. No hay tal cosa. Por eso es que lamentablemente surgen, y creo que todos hemos visto, hoy en día tantas falsificaciones. Tantas muestras baratas y que dicen que es el Espíritu del Eterno, donde las personas hacen cosas grotescas, desagradables. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver con el Espíritu del Eterno. Es gente simplemente que nunca se reconcilió con el Eterno, con Dios, que nunca guardó sus mandamientos. Y haces cosas que no convienen. Y claro, muchas personas dicen, ese es el Espíritu del Eterno. Y no, no es el Espíritu del Eterno. A los que le obedecen, a los que guardan sus mandamientos, a los que son fieles, él da estas cosas. Y llegó el gran día. Llegó el bendito día. Y queridos hermanos, era un día como hoy. ¿Se han puesto a pensar? Un día como hoy. Quiero leer Hechos capítulo 2, porque me gusta realmente citarlo, leyéndolo textualmente. Y cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu del Eterno y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. A ver, ¿se imagina este incidente? Todos estaban juntos, unánimes, como estamos nosotros hoy. ¿Y qué sucedió? Algo increíble. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un poderoso estruendo se manifestó. Algo sublime. El cual llenó toda la casa, todo el templo, todo el lugar donde estaban sentados. Llenó. Se creó una atmósfera sobrenatural. Algo vino. Fueron, si podemos emplear la palabra, invadidos. Llenos. Y fueron todos llenos del Espíritu del Eterno. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. En este caso, lenguas humanas y habladas. También hay lenguas angelicales. Todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Esto no era una falsificación como la que solemos ver hoy. Esto era algo genuino. Era algo real. Era algo del Espíritu. De hecho, si hay falsificaciones, es porque hay algo real. Fueron todos llenos del Espíritu del Eterno. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Tenían un impulso del Espíritu del Eterno. Él les dio el denuedo, el poder. No era que repetían cuatro o cinco palabras. No. Era una obra maravillosa del Espíritu. Y se empezaron a cumplir todas las cosas que el Maestro había dicho. Quisiera hacer un repaso de algunas de estas cosas que el Maestro mencionó. Para esto tenemos que ir hasta el Evangelio según Juan. ¿Cuántas cosas maravillosas encontramos aquí? Evangelio según Juan. En el capítulo 14. En el capítulo 14. En el verso 16 dice el Maestro. Él está hablando aquí de lo que sucedería. Como dijimos hace unos minutos, si ustedes observan el verso 15, dijo, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. No hay que olvidar el primer verso. Si guardamos sus mandamientos. Y si vamos un poquito hacia atrás, en el verso 12, también él dice, El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo haríamos las mismas obras que él hizo y aún mayores? A través de la plenitud del Espíritu. A través de estar llenos del Espíritu de Dios. Dice que el Espíritu estaría con ellos. Estaría en ellos. Y si echamos un vistazo en Hechos de los Apóstoles, también del Espíritu estaría sobre ellos. Con ellos, cuando llevamos el mensaje, la gente que no conoce al Eterno, no tienen al Espíritu. Pero está con ellos, provocando lo que vamos a leer ahora, la convicción de pecado, de justicia y de juicio. Cuando se reconcilia con Dios, el Espíritu del Eterno entra en ellos. Y después sucede lo glorioso y lo sobrenatural. El Espíritu viene sobre nosotros y somos llenos de él. Quiero leer algo más. Verso 26. Más el Consolador, el Espíritu del Eterno, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué hace el Espíritu del Eterno? Nos enseña. Usted abre las Escrituras y es enseñado milagrosamente por él. Usted escucha a los maestros y es enseñado sobrenaturalmente por él. Él los enseña. Y hace algo más. Nos recuerda todas las cosas. Usted lea, 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 llénese de la Palabra de Dios. Llénese de la Palabra de Dios. Y en el momento de la dificultad, el Espíritu le hace recordar eso que leyó. En las crisis, en las pruebas, en las luchas. Miren la obra del Espíritu. Él le va a recordar todo. En determinado momento no sabrá qué hacer y de súbito un pasaje de la Escritura vendrá a su mente. Y usted sabrá cómo desenvolverse, cómo desempeñarse, cómo moverse. Es el Espíritu del Eterno. Miren, algo más. En el capítulo 15. El Espíritu del Eterno viene, amados hermanos, para que llevemos mucho fruto. De hecho, Pablo en su carta a los Gálatas habla de los frutos del Espíritu. Y no solo podemos hablar de los frutos del Espíritu, también podemos hablar de los dones o las manifestaciones del Espíritu. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu da testimonio y también nosotros. Hechos 1.8 dice, Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu del Eterno, y me seréis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hasta los confines de la tierra. El Maestro dijo que este Evangelio sería predicado por todo el mundo y entonces vendría el fin. Y en esta labor estamos, en esta magnífica tarea. Amados hermanos, estamos bien involucrados. Bendito sea su maravilloso nombre. Capítulo 16, verso 7. Os conviene que yo me vaya, dijo el Maestro, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a nosotros, a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esto lo vamos a ver ahora cuando revisemos un poquito Hechos de los Apóstoles. Una persona llena del Espíritu del Eterno. Abre su boca y el Espíritu trae convicción. El corazón del hombre es quebrantado. Su palabra, que es como un martillo que quebranta la peña, quiebra la roca dura del corazón. Las palabras llegan al Espíritu. No afectan solamente el alma, la mente. Penetran hasta lo profundo del ser. Usted lleno del Espíritu hablará y las personas se convertirán. Las personas serán conmovidas. Empezarán a llorar. El Eterno comenzará a trabajar de una forma sobrenatural. Dice que cuando el apóstol Pedro empezó a hablar luego de Yahuot de Pentecostés, dice que se compungieron. Algunas traducciones emplean en reemplazo de esa palabra, se compungieron, les atravesó el corazón. Les penetró el corazón. Pedro habló literalmente y los atravesó. Los atravesó con la espada del Espíritu. Con esta palabra ungida. ¿Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder? A Yeshua de Nazaret. Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo ungió con Espíritu Santo y con poder. Esa misma unción ahora estaba en Pedro. Y cuando Pedro predicó, les atravesó el corazón. Se compungieron, varones. ¿Qué haremos? Ese día se arrepintieron y se añadieron tres mil personas. ¿Se da cuenta lo que sucede cuando estamos llenos del Espíritu del Eterno? Hablaremos y será el Eterno mismo hablando. Nos escucharán y las personas dirán, pero ¿cómo puede ser? Eso era lo que me estaba sucediendo a mí. Eso era lo que me estaba aconteciendo. Era lo que yo justo necesitaba escuchar. Y el predicador no sabía absolutamente nada, pero el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas, que escudriña todo, claro que sabía cada necesidad, cada situación, cada problema por el cual usted estaba atravesando. Él va a traer convicción. Cuando el Espíritu está obrando, la atmósfera es sobrenatural. Hay una profunda convicción, un profundo sentido de reverencia, de respeto. No nos atreveríamos ni a decir una simple broma. No haríamos ni el más mínimo comentario fuera de lugar. Porque estamos en la presencia del Dios Santísimo. Hay solemnidad cuando el Espíritu del Eterno se mueve, cuando Él obra. Los pecados son descubiertos, pero no para condenar, para juzgar. Cuando el Espíritu del Eterno administra, exclamamos como aquellos hombres, varones, hermanos, ¿qué haremos? He estado adulterando, ¿qué haré? He estado fornicando, ¿qué podré hacer? Ahora me doy cuenta que estoy perdido, ahora me doy cuenta que si no corrijo mi vida, terminaré lamentablemente un día condenado. Y no solamente eso, en la tierra sufriré hasta más no poder. ¿qué estoy haciendo? Hay convicción. ¿Qué estoy haciendo en fornicación? ¿Qué estoy haciendo mintiendo? ¿Qué estoy haciendo robando? El corazón se compunge, el corazón es atravesado por la espada del Espíritu, que es la maravillosa palabra de Dios. es la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu está orando, somos llevados a orar, somos llevados a buscar. Hay un fuego que arde dentro de nosotros que no lo podemos contener. Esperemos cada día más y más y más y más y más y más. Convicción. Profunda convicción. Me gusta muchísimo cuando hacemos las campañas al aire libre y hacemos el llamado al frente para que la gente venga y se reconcilie con Dios, se arrepientan. No debe haber una cosa más gloriosa, más sublime en las campañas que ver pasar a la gente al frente con lágrimas en sus ojos, llorando, en muchos casos literalmente gritando, arrepintiéndose de sus pecados y diciéndole Padre, perdóname, perdóname, perdóname. Y luego de un tiempo cuando se reconcilian, cuando piden perdón, sus rostros están radiantes. Ya no hay más dolor, no hay más angustia, no hay más quebranto. Ahora hay gozo. El Eterno, a través de recibir a Yeshua, de reconciliarse, les infundió de su maravilloso gozo. Ahora hay paz. han nacido de nuevo. Un versículo más, noten, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os quiere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Noten que interesante. ¿Qué hará? Nos va a guiar. Seremos guiados. Seremos conducidos. ¿Qué hago, Padre, en esta ocasión? Y el Espíritu me guiera. ¿Qué hago, Señor, en este momento? ¿A dónde voy? En cierta ocasión, Pablo, en sus viajes, fue interrumpido por el Espíritu y también se le prohibió. No se le dejó ir a cierto lugar que él tenía pensado. Esos salían y eran guiados por el Espíritu. No había un lugar fijo. Claro, cuando se proponían a ir a un lugar y ya estaba todo claro, sí, pero en otras oportunidades salían simplemente confiando en que el Eterno les guiaría, les conduciría. Y de pronto se le mostró una visión de un varón macedonio diciendo, ven y ayúdanos. Y ahí Pablo entendió que era el momento de partir para Macedonia. ¿Se dan cuenta? Así somos guiados. guiados por el Espíritu. Él nos guía. Hace unos años estábamos con mi esposa orando y fuimos guiados a ir a una provincia de esta nación, de Argentina. Y llegamos a aquel lugar sin conocer absolutamente nada ni a nadie. Y empezamos a hablar con la gente y encontramos a un pastor e hicimos una campaña. El Eterno hizo en aquel lugar cosas realmente maravillosas. Enfermos de toda clase fueron sanados. Las personas tiraban los ídolos, rompían las imágenes porque ahora su confianza estaba en el Dios Todopoderoso. Muchísimos se bautizaron, fueron sumergidos. predicábamos por la tarde en la radio y por la noche en la campaña y por la radio un montón de personas se habían sanadas y después venían a la campaña. Recuerdo que un día estaba predicando y la persona que estaba haciendo la operación técnica mientras llevábamos el mensaje. Estábamos predicando acerca del arrepentimiento, de reconciliarse con Dios y la torre de la radio estaba en un cerro muy alto, o sea que tenía un excelente alcance y de las provincias cercanas también se acercaban a la campaña todas las noches y mientras estábamos predicando y de pronto hacemos el llamado por radio a reconciliarse con Dios a pedir perdón por sus pecados el Espíritu del Eterno descendió sobre la persona que estaba haciéndome la operación técnica y literalmente se descontroló perdió todo el control de la consola y ella le clamaba a Dios con lágrimas y pedía perdón por sus pecados y terminamos de orar y el programa finalizó y tenía que interrumpir la cortina con la cual yo estaba predicando ella se desatendió completamente dejó todo puso sus manos y se puso a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y ese día tuvimos que terminar el programa nosotros conduciendo y yendo a los controles a finalizar todo el Espíritu de Dios no palabras persuasivas no palabras persuasivas que él haga la obra yo no puedo hacer nada pero si él puede hacer todo él puede compungir él puede atravesar el corazón ella tenía su mamá con diabetes sus piernas no cicatrizaban tenía tremendas lastimaduras al otro día como fue tan conmovida como su mamá no se podía acercar trajo las medias de sus pies impusimos las manos sobre esas medias y al otro día luego de eso regresó más que gozosa con su rostro que irradiaba luz todas las heridas de las piernas de su mamá habían desaparecido y la diabetes ya no estaba más el Espíritu del Eterno obrando en usted obrando en mí él nos va a guiar qué hacer qué no hacer a dónde ir a dónde no ir cómo llegaron a aquel lugar nos preguntaban los hermanos no, siguió el Eterno no conocíamos a nadie bueno sin ir más lejos hace un par de años hemos recorrido todo Latinoamérica y muchos hermanos nos preguntaban y a dónde van a ningún lado a ningún lado y a todas partes a donde él quiera pero no tienen un sitio a dónde a dónde ir puntualmente no oramos y donde de pronto sentimos que el Eterno quiere conforme a la guía del Espíritu que prediquemos y que estemos ahí estamos alabados sea Dios eso fue lo que hizo el apóstol en aquella época claro en ocasiones por supuesto que uno tiene que saber dónde va no es que uno va a salir siempre a cualquier lado pero confiamos en la guía del Espíritu veamos un poco queridos hermanos de hechos de los apóstoles aquí hay historias fantásticas miren en el capítulo 2 noten cómo predicaba Pedro 2 verso 23 a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole verso 36 sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este a Yeshua a quien vosotros crucificasteis o colgasteis Dios le ha hecho Señor y Mesías miren cómo predicaba una de las cosas que hace el Espíritu de Dios cuando viene a usted y cuando viene a mí nos pone de nuevo valor esto que dijo Pedro era lo menos imaginado a decir esto que él dijo iba a traer problemas de hecho después hubo serios problemas había que tener valor para decirle a aquella gente ustedes que prendieron y mataron al maestro en manos de iniquos colgándole en un madero había que tener valor para decirle eso no solamente eso luego dice vosotros a quien crucificasteis y el Eterno a Yeshua le ha hecho Señor y Mesías ¿ustedes se dan cuenta? era lo último que se le ocurriría a una persona decir pero cuando una persona está llena del Espíritu del Eterno hablará lo que el Espíritu del Eterno quiera y eso será poderoso y esto no fue en la carne fue en la dirección del Espíritu ¿por qué? no tienen ustedes al oír esto lo que mencionábamos hace instante se compungieron de corazón esa palabra los penetró los taladró entró en lo profundo del ser ¿y qué sucedió? dijeron varones hermanos ¿qué haremos? ¿qué haremos? ¿ahora qué haremos? y Pedro respondió arrepentíos y bautícese sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu del Eterno arrepiéntanse iban a recibir el don del Espíritu ¿y qué sucedió? algo sobrenatural así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas desea usted ser lleno del Espíritu de Dios anhela con todo su corazón llevar las buenas nuevas predicar este poderoso Evangelio y que de pronto este Espíritu bendito que en la fiesta de Shavuot se derramó comience a operar en nosotros de una manera tan sublime al punto de que cuando llevemos el mensaje la gente se compunja el corazón les sea quebrantado la espada de los filos que es la palabra de Dios penetre hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierna los pensamientos y las intenciones del corazón en esas vidas Juan dijo yo los bautizo con agua pero viene alguien tras de mí que los bautizará en espíritu santo y fuego lenguas de fuego podemos predicar con lenguas de fuego con poder no con lenguas muertas no con lenguas vacías con lenguas de fuego que cuando prediquemos con el fuego del espíritu los corazones se enciendan los corazones ardan en llamas por el poder de Dios que brote en lo profundo del ser ese denuedo ese fervor y queridos hermanos usted nunca volverá a ser el mismo nunca volverá a ser la misma cuando este fuego está este fuego se imparta este fuego se derrama este fuego se contagia en todas las personas y usted comienza a hablar la bendita palabra de Dios y uno empieza a llorar por acá uno empieza a llorar por allá otro que de pronto si te ha atormentado por demonios y por espíritus y mundos se manifiesta por allá otro sin necesidad de orar se sana milagrosamente por allá es el espíritu de Dios tres mil personas se añadieron ellos no tenían problemas con que la gente viniese venían había poder había señales había milagros había prodigios ellos no dijeron como se suele decir hoy las personas están muy duras nadie quiere creer los corazones están muy endurecidos por eso es muy difícil llevar las buenas nuevas o hacer que alguien venga a la congregación no amados hermanos eso es mentira los duros son los creyentes los duros son los hijos de Dios que no están llenos del espíritu si estuviesen llenos del espíritu se provocarían estas cosas tenemos que ser realistas ¿para qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? yo he escuchado de toda clase de comentarios con respecto a esto que es una generación muy dura que son muy rebeldes que son muy idólatras que son muy pecadores que no quieren saber nada que este como es el último tiempo parece que los pecadores están endurecidos como nunca antes en el mundo lo estuvieron todas falsedades simplemente para justificar nuestra falta de poder nuestra falta de dedicación nuestra falta de llenura del espíritu queremos conformarnos queremos sentirnos satisfechos y no nos tendríamos que sentir bajo ningún punto de vista bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados yo no me quiero sentir satisfecho ni realizado ni contento quiero tener hambre y sed de justicia hambre de estas cosas para que su poder fluya de una manera sobrenatural veamos algunas cositas más que interesantes miren que sucedió sobrevino temor estoy leyendo en el verso 43 a toda persona el temor que hablábamos hoy el temor reverente uno entra a un lugar donde el eterno se está moviendo y por poco entra en puntas de pies hay una atmósfera sublime da miedo en el buen sentido de la palabra pero no es un miedo común es un temor santo es un respeto a lo sagrado hay algo que está ocurriendo que se palpa que se siente en el ambiente y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles había señales y maravillas de toda clase recuerdan el cojo ellos iban a orar y allí estaba el inválido Pedro y Juan no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Yeshua levántate y anda y al instante se provocó aquel milagro señales de estas había todos los días ¿y qué sucedía? hay un verso aquí que no puedo obviar en el 47 dice y el Señor añadía cada día a la congregación los que habían de ser salvos todos los días había gente salvándose todos los días había personas reconciliándose ¿y por qué había todos los días personas reconciliándose con el Eterno? porque todos los días había predicadores predicando porque todos los días estaban llevando el mensaje porque todos los días estaban anunciando las buenas nuevas una de las cosas que provoca el Espíritu del Eterno cuando desciende sobre nosotros cuando cae sobre nosotros es un profundo celo un profundo fervor un de nuevo impresionante en palabras de Pedro no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído eso se vio aquí todos los días el Eterno añadía cada día a la congregación a la comunidad gente porque todos los días había gente predicando las buenas nuevas todos los días todos los días todos los días esa gente era infatigable imparables estaban vigorizados por el Espíritu de Dios veamos algo más bendito sea el Eterno vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo estoy en el capítulo 4 y los saduceos resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Yeshua la resurrección de los muertos y le echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5.000 ¿se dan cuenta? seguían creciendo las multitudes cuando el Eterno derrama su espíritu las almas empiezan a reconciliar con Dios y viene también algo más llega a la persecución es lo más interesante el enemigo se pone fastidioso cuando el Eterno comienza a orar y todo por supuesto lo permite el Eterno dice que se habían resentido porque le enseñaban del pueblo entonces Pedro note la aclaración lleno del espíritu les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo el paralítico sanado de qué manera este haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua el Mesías de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano otra vez los responsabilizó era lo que menos querían escuchar pero era lo que podía lograr un arrepentimiento genuino Pedro estaba lleno del espíritu del eterno y qué sucedió más Pedro y Juan bueno por supuesto dice que les intimaron de que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua les dijeron no prediquen más no hablen más está totalmente prohibido para ustedes más Pedro y Juan respondieron diciendo juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios y acá aparece esta gran frase célebre que nunca nos podemos cansar de confesar porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído amén eran imparables no había manera de cerrarle la boca a esa gente Yeshua había dicho ustedes recordarán cuando leímos hoy en el Evangelio según Juan que el Espíritu daría testimonio y que también nosotros daríamos testimonio con el Espíritu seríamos unos con el Espíritu es que según el Señor es un Espíritu con Él una fusión maravillosa dijo Pablo un Espíritu y qué sucedería testificaríamos y no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído había persecución los metieron en la cárcel los amenazaron y qué hizo esta maravillosa gente estos benditos hermanos así del primer siglo luego de haber recibido aquella extraordinaria bendición en un día como hoy en un día de Shavuot esta hermosa fiesta ¿qué hicieron? cuando escucharon la amenaza cuando sabían que los iban a encarcelar se reunieron hicieron un plan de cómo esconderse dijeron vamos a esperar un tiempo hasta que la persecución pase creo que será sabio prudente y coherente que nos vayamos a algún lugar distante hasta que las aguas se calmen dijeron la verdad que tenemos mucho temor podríamos perder los bienes el buen trabajo que tenemos las propiedades podríamos terminar en la cárcel inclusive nos podrían apedrear y morir creo que no es sabio que sigamos con todo esto o sea seguiremos pero vamos a tener un poco de prudencia y luego de que pase todo continuaremos ¿usted cree que dijeron esto? vamos a leerlo mire ahora señor oraron se pusieron a orar y dijeron ahora señor mira sus amenazas y miren lo que pidieron y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra en otras palabras señor no vayas a permitir que callemos no vayas a permitir que satanás nos silencie no vayas a permitir padre que nosotros enmudezcamos por el temor por las cosas que nos han dicho por las amenazas por la intimación que hemos recibido no lo vayas a permitir mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra lo mismo de siempre mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo hijo Yeshua cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del espíritu del eterno y hablaban con denuedo la palabra de Dios ¿qué le parece? fueron llenos llenos del espíritu repetidas veces otra vez se manifestó exactamente lo mismo el espíritu de Dios cayó sobre ellos y fueron llenos del espíritu ¿y qué sucedió amados hermanos? lo que sucede cuando usted y yo estamos llenos del espíritu del eterno ¿qué sucede cuando usted y yo estamos llenos del espíritu del eterno? hablamos con denuedo su bendita palabra porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído ¿qué me importa que me critiquen que me difamen que me insulten que me persigan que me amenacen con la cárcel que me digan que estoy loco no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído estoy lleno de ese fervor lleno de ese fuego maravilloso del espíritu para predicar este evangelio por todas partes por todo sitio por doquier por todo el mundo dice la escritura Pedro caminaba iba transitando las maravillas que se veían en Jerusalén eran impresionantes qué milagros los que creían en el Señor aumentaban más y más gran número así de hombres como mujeres dice el capítulo 5 verso 14 tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos no daban abasto con los milagros con las sanidades con los prodigios que la sombra cayese iban a ser milagrosamente sanados y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados todos eran sanados en aquella época cuando la congregación estaba llena del espíritu no estaba la discusión si Dios sanaba a alguno si no sanaba esa discusión vino después cuando ya dejaron de estar llenos del espíritu cuando estaban llenos del espíritu todos eran sanados que maravilla venían todos los endemoniados no los enviaban al psicólogo ni al psiquiatra ni al psicoanalista le decían simplemente en el nombre de Yeshua espíritu inmundo suelta esa vida y salían después cuando todo se modernizó cuando se perdió el poder cuando se perdió el fuego y cuando todo el tema se tornó mundano empezamos a depender de todo esto tuvimos que descender a Egipto por socorro y nuestro socorro viene del eterno que hizo los cielos y la tierra ¿se dan cuenta? todos eran sanados todos eran sanados trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y la frase dice y todos eran sanados después hubo otra persecución muchas persecuciones había un joven ¿que cómo estaba ese joven? lleno del espíritu estoy hablando de Esteban uno de los diáconos llenos del espíritu de Dios Hechos 6 verso 8 dice y estaba Esteban lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo dice que ellos no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban era tremendo y empezó a predicar y a predicar y a predicar miren cuando se está lleno del espíritu se van a provocar dos reacciones en el auditorio está la gente que creerá está la gente que se maravillará del eterno que se arrepentirá y que amará a Dios y amará a sus mensajeros con todo su ser y está la gente también que escuchará el mensaje y el mensaje les impactará tanto que se llenarán de odio de ira de enojo y querrán a uno matarlo algunos estarían dispuestos a dar la vida por salvar al predicador otros estarían dispuestos a dar su vida por matarlo se tienen que dar siempre estos dos resultados con Esteban pasó lo segundo Esteban estaba predicando y predicando y predicando y que fue lo que sucedió ellos dicen que cuando oyeron lo que el hombre de Dios estaba diciendo se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes miren el impacto que provocaba la predicación de Esteban se enfurecían y crujían los dientes pero Esteban dice el verso 55 lleno del espíritu del eterno puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios y ahí se endemoniaron tremendamente y dijeron entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron contra él la única forma de poder silenciar a Esteban fue matándolo lo lapidaron murió bajo una lluvia de piedra y un hombre lleno del espíritu santo lleno del espíritu del eterno lleno de la gloria del altísimo ¿cómo cree usted que murió? y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió sin ningún rencor sin ningún enojo sin ninguna ira no les tomes en cuenta este pecado él no se dejó silenciar por el enemigo habló con denuedo habló con fervor y Dios lo respaldó sobrenaturalmente y queridos hermanos ¿qué más decía? lo mismo ocurrió en Samaria cuando llegó Felipe los enfermos eran sanados los demonios salían dando grandes voces aquella gente creyó se bautizaron luego llegaron los apóstoles impusieron las manos también esa gente recibió el espíritu del eterno ¿qué más hablar de lo que aconteció en la casa de Cornelio? el apóstol Pedro no tuvo necesidad ni siquiera de imponer las manos mientras él estaba hablando y estaba predicando dice que el espíritu santo literalmente cayó sobre ellos y todos hablaban en nuevas lenguas Pablo cuando llegó a Éfeso les dijo ¿recibisteis el espíritu santo cuando creísteis? ellos dijeron no entonces se bautizaron fueron sumergidos en el nombre de Yeshua les impuso las manos y recibieron el espíritu y dice la palabra que hablaban en lenguas y profetizaban y Pablo con esos doce hombres dice que al cabo de dos años alcanzaron toda la provincia de Asia con el mensaje nos hace falta ser llenos del espíritu de Dios Pablo dijo en su carta a los efesios no os embriagueis con vino en el cual hay disolución antes bien ser llenos del espíritu llenos ¿quieres ser lleno del espíritu de Dios? ¿se imagina una vida como la de esta gente? hagamos un pequeño ejercicio imaginemos algo por un momento algo que no tengo dudas que será en muy breve tiempo realidad ¿se imagina usted levantándose por la mañana? de pronto cuando está orando el espíritu del eterno le habla y le dice como le dijo a un varón llamado Ananías vea tal y tal lugar a tal y tal casa en tal dirección allí hay una persona que ora Saulo el perseguidor Ananías no era un apóstol un profeta un pastor un evangelista un maestro era un simple discípulo del Mesías pero lleno del espíritu le habló él fue cuando llegó allí estaba Saulo ciego y él le habló lo que el Señor le había revelado te imagino Saulo como se habrá quedado de impactado al instante dice que escamas cayeron de los ojos de Saulo y recibió la vista y rápidamente se bautizó y después muy bien sabemos en quien se convirtió se imagina que el eterno le hable le dé una dirección un nombre y usted vaya dirigido por el espíritu a una casa los dones del espíritu o las manifestaciones del espíritu cuando uno es lleno del espíritu los nueve dones están en plena operación palabra de sabiduría palabra de ciencia disarmiento de espíritu estos tres dones de revelación los dones de poder sanidad milagros el don de fe la profecía la interpretación de lenguas las lenguas nueve dones él revela muestra enseña guía da poder habla a través de usted no es usted es el espíritu que mora en usted que simplemente le dice lo que escucha del padre como pasaba con Yeshua usted no hace otra cosa que sino hacer lo que vio hacer al padre no dice otra cosa que sino lo que escuchó decir al padre el espíritu se lo susurra se imagina una vida así llega a esa casa impone las manos reprende los demonios la persona queda completamente sanada ahí están sus seres queridos recuerdo en una ocasión fui a orar por una persona que estaba enferma de su mente no fui a orar perdón me trajeron una ropa de esa persona estaba internada estaba hablemos claro estaba loca y su madre me alcanzó una prenda entonces impusimos las manos como lo hacía Pablo en Éfeso ungimos esa prenda y ordenamos que los demonios cuando entraran en contacto la prenda con el cuerpo salieran abandonaran esa vida y la dejaran libre bien ella llevó era una camiseta llevó la camiseta aquel lugar de enfermos mentales había dos personas en esa habitación estaba esta persona por la cual se iba a orar y su compañera de pronto cuando se pone la remera que se la dan las enfermeras ella comienza a llorar y a temblar y a gritar 5 o 10 minutos estaba completamente libre completamente libre la atormentada que estaba al lado le preguntó y le dijo es la camiseta que me enviaron y rápidamente ella se le pidió pasame por favor la camiseta yo también quiero ser libre quiero ser sanada en ese mismo instante le envió la camiseta se la colocó y ocurrió exactamente lo mismo es lo mismo dio 5 o 6 gritos lloró y quedó completamente libre ese mismo día a la primera la dieron de alta y a la segunda al otro día también la dieron de alta después por supuesto se vinieron a la congregación imagínese un día usted se despierta así qué día sería para nosotros ¿verdad? qué día maravilloso se pone a hablar a la gente en su trabajo y todos comienzan a llorar usted se pone a hablar y de pronto un endemoniado se manifiesta y empieza a gritar y usted como conoce el mundo espiritual enseguida le dice te ordeno que salgas de él en el nombre de Yeshua la profesora cae derribada por el poder de Dios se libera completamente ¿quién no va a querer creer? ¿usted cree que va a ser difícil cuando les diga acercate al lugar donde nos reunimos a nuestra congregación a buscar más del Dios todo lo poderoso después los tendrá todos con usted eso fue lo que pasó amados hermanos en hechos de los apóstoles ¿comprende por qué Yeshua dijo quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto? ¿lo entiende mejor ahora? ¿anela ser lleno del Espíritu? ¿quiere ser lleno del Espíritu de Dios? a lo mejor usted un día vivió estas cosas y el Altísimo lo respaldó con señales prodigios y milagros pero ya ha pasado mucho tiempo de eso y solo han quedado los testimonios de 15, 20, 30 años atrás necesita ser renovado ser nuevamente lleno del Espíritu tal vez usted un día habló en lenguas y después no pudo hablar más no habló más y hoy solo recuerde dice cuando yo oraba y pasaba tantas horas en oración e intercedía en lenguas pero hoy ya eso no sucede hace falta que experimente una renovación y ahora me gustaría orar a lo mejor usted nunca tuvo la oportunidad de poder hablar en nuevas lenguas este es el momento le va a ser de gran bendición el que habla en lenguas dijo Pablo se edifica a sí mismo habla secretos misterios con Dios dice Pablo en su carta a los corintios será poderosamente edificado aquellos creyentes cuando recibían el Espíritu del Eterno hablaban nuevas lenguas tal vez usted antes era activo en ganar almas era poderoso en testificar tenía ese denuedo pero con el correr del tiempo por circunstancias por diferentes razones se ha ido apagando y ya no está ese fervor que antes existía ese fervor recuerda del primer amor cuando todo lo que pasaba por su mente era leer la palabra orar ayunar y compartir su nueva fe con todos los que le rodeaban creo que hoy es el día perfecto creo que es el día indicado para decirle a Dios todopoderoso padre lléname con tu espíritu yo necesito ser lleno ya no quiero vivir así yo quiero ver estas maravillas yo quiero ver tu gloria yo quiero que me uses para que un montón de vidas vengan al conocimiento de la verdad yo quiero señor expandir tu reino en el poco tiempo que nos queda antes de que venga el señor Yeshua no tenemos mucho tiempo antes de que venga el fin el maestro dijo este evangelio se tiene que predicar en todo el mundo y nosotros somos los responsables quiere hoy rogarle al Dios todopoderoso que le llene con su espíritu quiere decirle padre renuevan esas lenguas que he dejado de hablar quiere decirle quizás al padre padre no he hablado nunca en lenguas pero yo creo en estas cosas porque lo dice la Biblia lléname en el nombre bendito de Yeshua si lo desea con todo su corazón con todo su ser vamos a hacer una oración cierre sus ojos por favor donde se encuentre vamos a orar a nuestro padre celestial vamos a aclamar a él para que haga cosas extraordinarias para que usted sea renovado para que sea lleno del espíritu para que el poder del eterno se manifieste de una forma sobrenatural muchas veces hemos hablado por radio las personas han recibido el espíritu del eterno y han hablado en nuevas lenguas en muchísimas oportunidades quizás usted hoy comience a hablar en nuevas lenguas en su ciudad en su país donde se encuentra no se asuste es el eterno es el poder de Dios quizás se ha sanado mientras estamos hablando porque cuando el espíritu se derrama empiezan a ocurrir cosas sobrenaturales quizás los dolores desaparezcan quizás cadenas que de muchos años le atan se corten se rompan se deshagan vamos a aclamar al Dios todopoderoso Padre celestial te damos tantas gracias por este día en el cual estamos celebrando festejando la fiesta de Shavuot en esta fiesta señor ocurrió algo sobrenatural que hemos leído en hechos de los apóstoles en esta fiesta se derramó el espíritu el espíritu que el padre había prometido a través de Yeshua este espíritu que nos daría poder que nos daría de nuevo este espíritu que haría de nosotros vidas sobrenaturales para poder llevar el mensaje este espíritu que haría que hiciésemos las mismas obras que el maestro y aún mayores Padre celestial yo te ruego en el nombre de Yeshua mira a mis hermanos señor en los diferentes lugares que están clamando que anhelan ser llenos del espíritu que desean con todo su corazón dar testimonio por todo sitio por todas las partes que anhelan ver todos estos milagros de hechos de los apóstoles te ruego por aquellos que no están satisfechos que no están conformes sino que anhelan más por aquellos que tienen hambre y sed de justicia oh glorioso Dios derrama derrama ahora tu maravilloso espíritu ahora derrama señor el espíritu del eterno sobre cada uno de mis amados hermanos en el nombre maravilloso de Yeshua aquellos señor que han dejado de hablar en nuevas lenguas que antes hablaban pero que hoy ya no que sean renovados en este instante en el nombre poderoso de Yeshua ahora tu espíritu padre celestial se está impartiendo se está derramando en el nombre maravilloso de Yeshua esas personas que no lo han recibido esas personas que no han hablado en nuevas lenguas esas personas que anhelan ser llenas 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 ahora que tu espíritu caiga sobre ellos como cayó padre celestial cuando estaba el apóstol Pedro predicando en la casa de Cornelio como cuando el espíritu del eterno se derramó cuando aquellos creyentes oraron dice en plena persecución padre que podamos hablar con de nuevo tu maravillosa palabra y dice que el lugar literalmente tembló y todos fueron llenos del espíritu santo oh glorioso Dios gracias porque tu espíritu se está derramando porque tu poder está fluyendo porque tu espíritu está siendo impartido porque están los hermanos hablando en nuevas lenguas para la gloria de tu santo nombre porque hay una renovación poderosa porque vuelve ese fervor ese anhelo ese denuedo ese ahínco por llevar las buenas nuevas por todas partes gracias también porque los dones del espíritu las manifestaciones del espíritu comienzan a manifestarse el don de palabra de ciencia de sabiduría de discernimiento de espíritu de sanidad de fe de milagros de profecía del espíritu en el nombre maravilloso de yeshúa en el nombre bendito de yeshúa oh glorioso dios ahí está tu poder siento derramado siento impartido que toda enfermedad desaparezca que todo dolor sea deshecho ahora que todo espíritu maligno que oprime que salga en este instante porque no tolera no soporta tu gloria y tu presencia en el nombre de yeshúa padre gracias toda la gloria te la rendimos a ti creemos que esto está hecho para la gloria de tu nombre amén ti no soporta que la gloria de tu nombre que la gloria de tu nombre que la gloria de tu nombre y tu nombre